Bien, estoy más que contento, estoy feliz, gozoso de estar de vuelta a Chile, a mi casa aquí, para muchos que saben, estuve afuera un mes en los Estados Unidos, no exactamente en las playas, estuve en el norte de Nueva York, no en la ciudad, sino en el norte, como a media hora de la frontera de Canadá, en un retiro de jóvenes con gloria, y estaba nevando, algunos han visto fotos de nosotros, yo creo que nunca vi el pasto en todo el mes que estuve ahí, estaba nevando todo el tiempo, y hacía un frío que ni siquiera el diablo quería acercarse, sí, fue impresionante, y me acuerdo que el día que nos fuimos del bosque donde había retiro, el otro día nevó casi un poco más de tres metros de nieve, este no computa conmigo, como, ya, y el día que me vine de Chicago a Chile, y cuando me dejaron en el aeropuerto a las ocho de la mañana, hacía treinta grados bajo de cero, yeah, así que no tuve que preocuparme por ofender la gente, y se me congeló la sonrisa completamente afuera, nunca había estado tan feliz de salir de mi país, creo que, y tuve, como se llama, una parada nomás en Panamá antes de llegar a Chile, y de Chicago a Panamá son como cuatro horas, y en este lapso de tiempo es lo que demoró a descongelar mis pies, ya, literalmente, así que me recogieron el lunes, la noche, este lunes recién, y casi si podría haberlo hecho, casi besé la tierra de Chile, como, calor, calor, así que estoy muy, muy contento, y muy, muy descansado, no solo físicamente, el último fin de semana que estuve con Gloria en los estados, ella quedó dos semanas más para estar con las nietas, va a llegar aquí el veinticuatro de febrero, el día de los enamorados, aunque sea, lo dije mal, el 14, el 14, ¿qué dije? ah, el 14, ya, como todo hombre, me olvidé la fecha, ya, ya, ok, ok, pero el último fin de semana que estuvimos juntos, asistimos una conferencia de las viñas de los Estados Unidos, y donde habían, por primera vez en más de veinte años, realizaron una conferencia sobre el Espíritu Santo, y fue extraordinario lo que pasó, ok, hay mucho feedback aquí, Sebastián, ya, es eso, esta mañana, tengo esta impresión en mi corazón en mi corazón y quiero compartirlo, y no voy a leer mucho la historia, se lo voy a contar un poquitito, porque más que ver la historia, Dios ha puesto un mensaje para nosotros como la iglesia en mi corazón. Muchos saben, y es una pena que si no lo han tomado en cuenta, que nosotros dejamos, cancelamos el contrato en Manquehue Sur hace dos meses, y el último día de nuestra rienda fue ayer. Y esto significa muchas cosas. Significa tomar un paso más hacia lo que Dios nos ha llamado, es tomar muchos riesgos, porque honestamente no tengo idea dónde va a haber, si va a haber una reunión de oración en el futuro. No sé dónde va a haber una reunión de jóvenes, o alfa, o lo que sea, no tengo idea. Y esto puede sonar un poco desordenado quizás para algunos. Lo único que sé es que estamos tomando pasos hacia donde Dios nos está llevando como iglesia. Y le voy a explicar más adelante este mes. Para mí todo el mes de marzo vamos a tomar un tiempo como iglesia, abrir casas, en las comunes donde están miembros de la iglesia, con un solo fin, de orar y también ayunar y buscar a Dios. Porque planes y estrategias, programas abunden de, bueno, podríamos hacer esto para la construcción, podemos hacer esto como iglesia, pero siento tan plenamente en mi corazón que es tiempo a detenernos. Y no es un descanso pasivo, no es un esperar pasivo como el Señor hará, sino es una espera proactiva. La espera proactiva es clamar a Dios y buscar a Dios, apostar todo en lo que Dios nos está empujando a hacer. Y como tu pastor principal, yo sería el primero a decir, no tengo idea cómo llegar de aquí hacia donde Dios nos está llevando. Pero sí me comprometo, junto a ustedes y yo el primero, de que en este tiempo de buscar a Dios, de volver a arrodillarme, de volver a ayunar, de volver a decir Dios, no sé, tú sabes, aquí estoy. Así que todo esto tiene un fin a lo que quiero hablar esta mañana. Le costó 40 años sacar a Dios Israel del desierto. No fue en vano, había muchas cosas que sucedieron. Nos ha costado Dios 16 años a sacarnos de un grupo pequeño que empezó a reunirse en el living de mi casa. Cuando empezamos, como te he dicho antes, había yo, mi familia y muchas veces tres personas más. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No había nadie más. Y hasta aquí hemos llegado. Y hace un par de meses prediqué sobre esto, sobre lo que es entrar a la tierra prometida. Pero hoy quiero hablar lo que Dios ha puesto sobre mi corazón. Porque siento que estamos por entrar en otro nivel de nuestra fe como iglesia. Y otro nivel de lo que significa el llamado de Dios sobre nosotros. Así que por eso, por favor, pon tu atención. El año pasado y este año, empezando este año, ha sido quizás lo más extraordinario de toda mi vida. Sacando cálculos, creo que como iglesia, el año pasado, no solo crecimos en cuanto a número, pero crecimos en el sentido de lo que Dios nos habló, de que fuéramos un pozo. Un pozo de sanidad para muchos que buscan a Dios. Y que fuimos un río, y que fuimos un río, y hemos ido a un río. Yo saqué el cálculo al ojo nomás. Creo que nuestra iglesia visitó más de 150 iglesias el año pasado. Dentro y fuera de Chile. Gracias por su ánimo. Nos lanzamos locamente a comprar, porque dijimos y sentimos de Dios, ya no más gitanos. Ya nos embarcamos en todo lo que significa construcción, y lo que significa más que esto, la visión de empezar un centro de consejería familiar. La visión de mandar no solo a los pastores afuera para ministrar, dentro y fuera de Chile, sino levantar equipos de jóvenes y adultos que pueden ir a compartir y impartir lo que Dios nos ha dado como una iglesia. Y podría nombrar muchas cosas de tener un sede aquí en Las Condes que va a estar en Martín de Zamora, pero un templo fuera de Las Condes que va a tener capacidad para 2,000, 2,500 personas. A tener muchas cosas, salas de sanidad, donde gente vendrán constantemente, no solo los domingos, sino en la semana, buscando sanidad. Es extraordinario, estoy tentado a contarles un par de testimonios. Estuve en Los Ángeles el sábado, sábado, viernes, recién. Era una iglesia pequeña. Pero la presencia de Dios dejó la escoba. Fue increíble lo que pasó. Estaba terminando la reunión y de repente siento a alguien tomar mis hombros y empezar a dar mi masaje. Y miro, es una mujer detrás de mí. Es como casi incómodo un poco. Y le pregunté, ¿qué está haciendo? Me dijo, quiero darte algo, quiero darte algo. Y estaba haciendo esto y dando mi masaje. Así que le hice parar en la mirilla y dije, ¿qué está haciendo? Y me dijo, lo que no he podido hacer por años. Esta noche, Dios sanó mis dedos de artritis en mi espalda. Y mira, 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 mira. Y después dijo, esto no es todo. Fue a buscar una botella de agua y empezó a tomar el agua. Y le miré como que, ¿y? Me dijo, yo no podía hacer esto. Me dijo, tenía un tumor en mi tiroides. Y cada vez que tragaba, hasta el agua me dolía. Y esta noche, Dios no solo me hizo poder volver a tomar agua, desapareció el tumor. Mira, no tengo nada. Este fue uno de muchos, muchos, muchos milagros que ocurrieron. Y va a intensificar. Vamos a ver un momento cuando tumores cancerosos van a simplemente caer al suelo frente a la presencia de Dios. Cuando veremos paralíticos caminando, ciegos viendo. Esto vamos a ver y mucho, mucho, mucho más. Pero el desafío es este. Y aquí viene el mensaje. Dios no solo está llamándonos a entrar en una tierra, un nivel, como poseer esta tierra, que es el sector oriente de Santiago. Pero nos está hablando de cómo hacerlo. Y de esto quiero hablar esta mañana. De cómo poseer lo que Dios nos ha prometido. Y la primera cosa que quiero decir es esto. Si puede escribirlo, sería mucho mejor todavía. Para poseer lo que Dios nos ha prometido, Dios busca poseernos a nosotros. Y ese fue el problema con Israel. Porque ellos tenían, fueron llamados como el pueblo de Dios. Pero no, digamos, poseeron el nombre pueblo de Dios. Pero no fueron poseídos por Dios. Y eso significa mucho. Si tuviera tiempo, leería, para hacer algo legal por lo menos. Los textos se encuentran en Josué capítulo 3, versículo 5, hasta todo el capítulo 6 y 7. Y no voy a leer por ahorrar tiempo. Pero la primera cosa que Dios dice, en versículo 5 de Josué 3, de cómo poseer la tierra. Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. La primera cosa que viene como mandato de Dios, de cómo ser poseído por él, es esto. Conságrense, purifíquense, santifíquense. Es una palabra que uso poco en la iglesia, pero últimamente Dios me está hablando mucho, mucho, mucho de esto. Y no es hacer mi santo para que Dios de una forma o la otra se mueve. Ahora quiero que entiendas este contexto. No es arrepentirnos para que Dios de una forma o la otra haga algo. Sino es por el hecho que Dios está haciendo tanto. Es tiempo de arrepentirnos. No captaron esto. Voy a hablar de este sector. La religión es algo que me hace como, si yo hago esto, 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 entonces voy a mover la mano de Dios. Es por esto que uno puede clamar, puede orar, puede ayunar, puede hacer muchas cosas de cómo tratar de purificarse para que Dios haga. Y no tengo nada en cuanto a lo que es orar, ayunar y hacer restitución por cosas que Dios muestra en mi vida. Pero más que esto, es por el hecho que Dios está, debería llevarnos a un arrepentimiento. Entonces, pastor, ¿cómo puede decir esto? Entonces, pastor, ¿cómo puede decir esto? Bueno, Jesús dijo esto. El mensaje de Jesús fue, arrepiéntense porque ya ha llegado el reino de Dios. No es todo un pueblo que estaba ayunando y buscando, etc., etc., para con el fin que viniera Dios es simplemente por el fin. El hecho que Dios ya llegó. Jesús está diciendo, arrepiéntense, arrepiéntense. Y quiero leer un par de cosas, textos, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 a 6. Esto sí voy a leer. Pablo está diciendo, no quiero que desconozcas, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Y todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos, apasionamos, apasionemos por lo malo como lo quisieron ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí hay una advertencia de Pablo, porque Israel vieron tantos señales y tantas maravillas, ni siquiera como nosotros. Ellos vieron mucho más, vieron cosas espectaculares que hasta hoy día cuesta entender cómo Dios puede hacer esto. Y a pesar de ver señales y tantas maravillas, a pesar de comer maná todos los días, a pesar de comer comida espiritual, beber bebida espiritual, haber sido bautizados, etc., etc., no creyeron, no creyeron. No cambiaron, no cambiaron, no hubo un arrepentimiento, porque arrepentimiento es lo que trae transformación. No solo observar lo que está haciendo Dios y aplaudir y sentirme bien. Todas estas señales no son para entretenerme, las señales apuntan a uno solo, a él, que me compró y quiere poseerme a mí. No quiere Dios que él sea un agregado más a mi estilo de vida, a un etiqueta, a un título más. Ahora soy cristiano, sino me compró por una razón, de no solo serme un canuto o un cristiano. Me compró para sacarme del reino de tinieblas al reino de la luz. Me sacó de pecado a poner sobre mí su gloria. Me sacó del título de pecador, ahora hijo de Dios. Me sacó de alguien que ofendía a Dios, a alguien ahora, en las manos de él, hace ataque en el reino de las tinieblas. Primera cosa que exhorta, sanctifíquense. También en Mateo 11, versículos 20 y 24, dice esto. Entonces comenzó a Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayoría parte de los milagros, porque no se habían arrepentido. Si hubiera hecho en ti tiro, incidió en los milagros que hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido y con muchos lamentos, etc., etc. La razón de por qué Dios hace todo no es solo para mostrar que Él está con nosotros, sino que estemos con Él, que seamos poseídos por Él. Ay, no sé cómo decirlo, a veces me siento frustrado porque no tengo, no sé cómo articular. Solo sé esto. Dios me ha profetizado tantas cosas y he visto tantas cosas. Y entiendo esto, la palabra profética como bendición, como gracia, como regalos de Dios, tantas cosas que está haciendo en mí, me hace hacer esto, me hace querer ser responsable por lo que me ha dado. Y responsabilidad es la habilidad de responder. No puedo amar a mi esposa, Gloria, y pensar hasta dónde aguante ella. Con mis caprichos, con vivir mi vida, de hacer todo en torno de mí. Y qué bueno que Dios me ha dado una mujer que cocina, que cuida. No pues, ni tampoco puedo pensar ahora que soy casado, a ver, hasta dónde puedo llegar al límite de su tolerancia, hasta dónde me puedo aguantar. Viendo pornografía en la noche cuando está durmiendo, viendo esto, insultándola, etc. No vivo así, ni pienso así. Porque si hay amor en mí, me anhelo hasta cuánto me tolera, o hasta cuánto me sirve a mí. Mi pensamiento es, ¿cómo puedo amarla más? ¿Cómo puedo darme por entero a ella? Viendo cuánto me ama, me conmueve, me motiva a amarla aún más. Es por esto que cuando tú naciste de nuevo, algo sobrenatural pasó en ti y en mí. No solo fui salvo de algo, sino para algo. Y voy a hablar de eso en un momento. Algo pasó en el ámbito sobrenatural, es que lo que ofendía a Dios, que se llama el apóstol Pablo, la naturaleza vieja, la carne, lo que estaba sujeto, no a Dios, sino a mis pasiones, mis placeres, lo que yo quería hacer, lo que me separaba de Dios, y lo que me metía en tanto aflicción, y lo que dañaba tanto mi vida. Hubo un momento que Él se manifestó a mí, y no solo me tocó, sino me perdonó, me borró el pasado, sanó lo que había dañado mi vida, me trasladó de un reino a otro, y puso en mí, una nueva naturaleza, que se llama la naturaleza divina de Dios. Puso en mí su espíritu, de tal manera que es imposible para un hijo de Dios a vivir en dos naturalezas, la naturaleza vieja y la naturaleza de Dios. Dios te ha hecho un milagro tan grande, que desde hoy en adelante, es posible caminar en su espíritu, es posible ver gracia manifestarse en su vida, de tal manera que sí puede evitar el pecado, que sí puede romper adicciones, que sí puede transformar un estilo de vida en algo que parece a Dios. Dios no está interesado en solo bendecirte, sino transformarte y poseerte a ti. Crea en nosotros una conciencia de pecado, pero no para fijarme en mis debilidades, sino decir Dios, gracias porque tú me salvaste de esto, y por tu espíritu no viviré allí más. El orden de Dios a Josué y su pueblo, el orden que Dios me ha dado a mí personalmente y a estas familias, purifiquémonos. Arrepiéntense. Dejemos de jugar. Dejemos de solo venir. Dios quiere hacer y está por hacer algo tan extraordinario, no a través de mí, sino quiere usarte a ti. Para poseer la tierra, Dios quiere poseernos a nosotros. Primer orden, purifíquense. Segundo fue lo que dije. Sanctifíquense. En el Antiguo Testamento, la sangre de animales cubría el pecado. A través de la sangre de Cristo, me quita el pecado. No solo me cubre, me limpia, llega a la raíz, y me hace otro. ¡Wow! ¿Cómo no andar en esto? Por eso dice en Gálatas 5.1, en Cristo hemos sido liberados. Para que vivamos libres y nunca más sujeto al yugo de esclavitud. ¡Wow! Segunda, tercera cosa que Dios hace a los que poseen la tierra, es que en este caso, cuando están listos a cruzar el Jordán, ya no están enviando esclavos, y están enviando soldados. No más ovejas, sino guerreros. Las ovejas seguían a Moisés, donde iba Moisés, ahí iban. Lamentablemente, aquí, una cosa que sé que el Espíritu Santo tiene que ser, es cuando decimos, vamos por ahí, algunos van, y otros. Para poseer la tierra, Dios está buscando, no corderos que siguen las ovejas, ni ovejas que siguen un pastorcito, sino guerreros. Guerreros. Dios está enviando no esclavos, sino hijos. No está enviando un grupo religioso para meterse en las condes. Está enviando un grupo de personas que tenemos el llamado de Dios de cambiar la imagen de cristianismo. Y si tú estás aquí, y eres parte de esta iglesia, lo menos que esperaría en ti, sería lo que asistes, lo que estoy aportando un poco. Lo que esperaría, es que ha de vestir todo lo que has visto, que hay un corazón que dice, me arrepiento Dios, no quiero ser espectador, no quiero ser observador, yo quiero ser poseído por ti. Y no le interesa a Dios la multitud. Solo con 300 hombres contra 32,000 soldados, Dios pudo vencer. ¿Y sabe algo? Dios no está quisquilloso sobre a quién va a habitar. Bastó un establo para que habitar a Jesús ahí. Él busca un lugar de morada, un lugar donde puede poseer. Yo voy a terminar con esto. Los que poseen la tierra, fueron poseídos por él, que en la visitación de Dios, se purificaron, arrepentieron. Señor, no queremos cometer los mismos errores de nuestros antipasados. No quiero ser un cristiano, quiero ser alguien poseído por ti. Cámbia mi arrepentimiento, no es solo confesar mis pecados, sino es permitir que Dios cambie mi mentalidad. Y he hablado harto sobre esto. Pero la última cosa, es que más que buscar ofrenda de Dios, ¿qué me va a dar Dios? ¿Cómo voy a sentir mejor? Esto se llama programas de autoayuda y sobria abundia en la iglesia. ¿Cómo sentir mejor? ¿Cómo tener un poco más de paz y gozo todo el entorno de mí? Pero cuando veo esto, los que entraron a la tierra no fueron entrando para ver qué beneficio había para ellos, aunque había. En vez de pedir ofrenda de Dios, fueron ofrendas a Dios, ofrendidos a Dios. ¿Se dice así? Ofrendados. Dios me habló mucho el viernes pasado cuando fui con Pastor José a Los Ángeles. Manejamos en un vehículo, llegamos jueves en la noche, dormimos un poco y todo el día viernes dando y dando y dando y dando. Nos juntamos con el hidraco de la iglesia quedó la crema. Después empezamos la reunión a las ocho de la noche y terminamos a las once. Subimos el vehículo y volvimos a Santiago y llegamos aquí a las cinco de la mañana. Y me acuerdo que el pastor de la iglesia, una iglesia como dije, sesenta, ochenta personas quizás, me entregó sobre de ofrenda. y se sentía como tan avergonzado y me dijo, es tan poco, me da vergüenza, es tan poco. Y Dios me hizo decir esto y es de todo mi corazón, mira, la ofrenda soy yo. Yo vine a ofrendarme. Hay algo sobrenatural que sucede cuando nos presentamos a Él como una ofrenda para ser consumidos. Y a consecuencia de esto, cada vez que una ofrenda es presentada a Dios en el Antiguo Testamento, la respuesta de Él es fuego consumido. En la conferencia que asistí me impactó mucho un pastor presente que dijo, estando en la universidad, Dios lo llamó al ministerio. y había ganado una beca de una universidad tremendamente prestigioso, todo pagado para sacar un magistrado. Y Él dijo en una reunión con el Sobe y la beca en su bolsillo, pasaba la ofrenda y puso la beca en la ofrenda y dijo, aquí estoy. y la forma que Dios lo usa es extraordinario, extraordinario. Y la primera noche junto a muchos de esta conferencia volví a caer sobre las rodillas, tenderme en el suelo. Y dice, gracias Dios por las experiencias, gracias por el conocimiento, gracias por ver cómo tú te manifiestas, gracias por ver la iglesia esta mañana, quedé sentado en el auto por un tiempo observando a los que entraban. Diciendo, Señor, ¿qué les trae? ¿qué les trae? ¿qué es lo que les trae aquí? Y esta noche en el piso volví a hacer lo que he hecho varias veces en mi vida. No sé nada, ni entiendo por qué me usas tanto. estoy más que agradecido por ver tantas señales y maravillas. Pero poseame, Dios, poseame, poseame. y escuché a alguien decir y orar esto, lo que una vez dijo el fundador de la viña, John Wimber, Dios, quiero ser una moneda en tu bucío y que me gastes como tú quieres. hay alguien aquí que después de ver tanto favor, tanta misericordia, diría, Dios, cambia mi mentalidad, me arrepiento, no se trata de cuánto poseo de ti, si trata de tú poseyéndome a mí. No lo que me ofreces en una reunión, sino que yo sea una ofrenda para ti. El sector nos espera, tenemos un mandato de Dios de poseerla y yo jamás seré una iglesia más aquí. Prefiero volver al invierno de los Estados Unidos. Hemos estado puesto aquí para poseer y Dios poseerá, no por un pueblo que observe las señales y maravillas, sino que cae de rodillas y diga, poseame Dios, poseame Dios. Póngase de pie y vamos a orar. de pie de pie . es1,2,2,2,4,3,4,3,4,5,6,4,7,6,4,2,3,5,1. En otro tiempo ustedes estaban muertos y en sus transgresiones y pecados. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven a la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objeto del aire de Dios. Pero Dios, pero Dios que es rico en la misericordia y por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo. Aún cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en Él en regiones celestiales. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. En esto procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, criados en Cristo para buenos, buenas obras. Me salvó de todo el pasado, del poder del diablo. Lo más triste es ver a un cristiano jugar como jugaba Chile antes, su selección mundial. A mí me molestaba tanto que ni siquiera quería ver los partidos. Cuando había la mentalidad, vamos a empatar. Vamos a defender. Y ponía todo a defender. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Los varones, ¿sí? Me daba asco esto. Entrenadores que ni siquiera habían jugado fútbol sin mencionar nombres, ¿ya? Pero me encanta ahora. Es toda otra mentalidad de ir al ataque. Hay tantos cristianos que viven todavía. El diablo, cuídalo, oremos, buquemos, hacerlo. Hay tanto lo que está pasando. Si supiera. No es el diablo que tiene la pelota, tú lo tienes. No escucharon esto. No es el diablo que tiene que atacar, sino nosotros. Dios nos sacó de esto, nos resucitó, cambió nuestra naturaleza. Ahora tenemos la naturaleza del divino. En vez de estar atemorizado por el diablo, es él que tiene que estar atemorizado por nosotros. Por ver quién está en nosotros, en nosotros, y quiere manifestarse a través de nosotros. ¿Quién quiere ser poseído por él? Es tiempo, es tiempo. Yo no voy a ministrar a nadie, aunque quisiera, me encantaría profetizar, me encantaría orar por los enfermos y ver sanidades esta mañana. Y todo esto puede pasar igual en el ambiente de la presencia de Dios. Pero mi llamado es esto. Ven, arrepiéntense. Arrepiéntense. Clamen. Como estaba Dios exhortando a David. No más complacencia. No más conformidad. Dios. Poseeme. Poseeme. Quiero ser tu habitación. La mente de él no es que vayas al cielo. Si fuera así, al nacer de nuevo te hubiera matado al tiro. La mente de él no es que vayas solo al cielo, sino que el cielo venga a ti y se manifiesta a través de ti ahora. Y esto solo pasa con uno que es poseído. Poseído. Si Dios está hablando contigo, ven aquí junto a mí, parado en la presencia de Dios. Y en tus propias palabras, clama a él. Ojalá que nos desesperamos. No quiero ser más igual a Dios. No quiero ser un espectador. No quiero ser alguien que solo tenga conceptos o conocimiento o algunas experiencias. Poseeme Dios. Poseeme. Poseeme. Si Dios está hablando contigo, ven, ven, ven. Vamos. Andara, andara. Los que están aquí alante de las sillas, si tú hablas en lenguas, te doy mucho permiso. Hablar en lenguas. Que tu espíritu se conecte al espíritu de Dios. Es un clamor de palabras indecibles. Es como decir, no sé cómo ni siquiera decirlo, papá, pero poseeme, poseeme. Quiero ser esa moneda en tu bolsillo. Que tú gastes como quieres. Vamos. Yo no he venido esta mañana a ver cuánto pasan adelante. Pero por qué están ahí? Por qué están aquí? Te invito a venir. Aún si has venido 500 veces. No es para mí. No es para lucir algo. Pero es venir otra vez hoy día a presentarte como una ofrenda a Él. Una habitación donde cae el fuego de Dios. Donde su espíritu no solo habita en ti, sino traspasa a través de ti. Vamos. Los que están en las sillas, ven, ven, ven. Pongámonos delante de Dios hoy día como una ofrenda. Vamos, vamos. Los que están aquí adelante, muévense un poco más para que haya espacio. Si no hay espacio aquí adelante, hay lugar en el pasillo. ¿Dónde quieres hacer un altar para Dios? Vamos, iglesia. ¡Vamos! Hemos sido llamados a ser más que una iglesia simpática. Hemos sido llamados a ser más que solo recibir una ofrenda de Él. Hemos sido llamados a ser ofrenda. Poseído por Él. Vamos. Y tan solo siento la necesidad de confirmar lo que nuestro pastor está diciendo. Porque estos días, dos semanas, de hecho la semana pasada cuando tuvimos una reunión también. Siento el llamado al Espíritu Santo muy fuerte. Por eso hemos cantado esta canción, ven y volvamos. Porque en realidad el contexto de esto tiene que ver con el llamado de Dios a arrepentirse al pueblo. Y volver de todo corazón a Él. Y sabes que tengo esta imagen de casas o edificios que están dañados, ¿verdad? Como paredes que están caídas, etc. Y yo creo que tu frustración ha sido venir a Dios y pedir que el Señor llene, construya. Pero sabes cuál es el tema que el Señor muchas veces tiene que derrumbar. Tiene que comenzar de nuevo, como el alfarero comienza de nuevo. Y esto tiene que ver con arrepentimiento. No es como lo que dice Roger, no tiene que ver con juicio, tiene que ver con, Señor, aquí está mi vida. Limpia, limpia lo que tiene que ser limpiado. Ordena la casa, ordéname. No tratemos de que Dios pegue cosas en nuestra vida con la gotita. Sino que pidámosle que haga, forme nuestros corazones. Y cuando el alfarero necesita partir de nuevo, déjalo que aparta. Esto tiene que ver con arrepentirnos, con volver a Él. Con decirle, Señor, si es necesario que me deshaga, Señor. Que me limpie, Señor. La otra vez leí esto, arrepentimiento es sencillamente cuando respondemos al llamado a Dios. Dejamos a un lado lo que nos pesa en la carrera. Eso es arrepentimiento, eso es santificación. No tiene que ver con culpabilidad, tiene que ver, Señor, haz lo que sea necesario en mí. Para poder cumplir con tu llamado en mi vida. Así que confirmo esto. Aleluya. Él está invitando. Está invitando. Ahora, la responsabilidad es la habilidad de responder diciendo, ¡Ey, me aquí, Dios! ¡Ey, me aquí! No lo tomaré ligeramente. No seré pasivo en esto. Te buscaré, Dios. Te buscaré. Te buscaré. Hasta que me posees. Ven, Dios. Vamos a adorar. Levante su mano en adoración. Como una ofrenda a Él. Como una oración. Volvemos a Ti. Que tu corazón clame a Él ahora. Que tu voz sea oído por Él. Volvemos a Ti. Volvemos a Ti. Ven y volvamos al Señor. 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 Pues Él aquí está. Ven y volvamos al Señor. Ven y volvamos al Señor. Sigan cantando esto. Sigan cantando esto. Él aquí vendrá. Él aquí vendrá. Como lluvia. Él aquí vendrá. Ven y volvamos al Señor. 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 Deja que el Señor quebrante tu corazón. Si hace mucho tiempo tu corazón no ha sido quebrantado. Ven y volvamos al Señor. Ven y volvamos al Señor. Deja que Él lo haga. Él está cerca del humilde. El corazón quebrantado. Que encuentre ese corazón en nosotros. Simple y quebrantado. Él aquí vendrá como lluvia. Él aquí vendrá como lluvia. Vuelveme a lo básico, Dios. Vuelveme al primer amor. Vuelveme al primer amor. Como lluvia primaveral. Necesita un pueblo sencillo. Si pedimos, Él vendrá como lluvia primaveral. Si pedimos, Él vendrá como lluvia. Primavera primaveral. Ahora pidamos, pidamos al cielo. Primavera primaveral. ¡Vuelveme al primer amor! Enciende el fuego otra vez Enciende el fuego otra vez Si perdimos Si perdimos Él tendrá Como lluvia primavera ¿Qué esperas? Todo Chile Espera la manifestación De los hijos de Dios No más templos No más edificios No más esclavos No más corderos Guerreros Ya has sido equipado Armado Con todo poder Con todo poder y toda Ahora vayan Vayan Sea la iglesia Quiero que pongan la mano tuya Sobre una persona a tu lado Y simplemente bendiga Y simplemente bendiga Esta es tierra tuya Tierra tuya Posealó Sea Sea ¿Qué es lo que nos haces? Sea